Si nosotros estuviéramos casados Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros estuviéramos casados Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con la otra que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Tras noches, cara y noche Tras noches, cara y noche Tras noches Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no fue a ser Ya nada por ti Ya nada por ti Por el tiempo Así también te abandonaron Ahora vives Infeliz y desgraciado Muy solo y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin ella Sin ni Sin nada Caray Sin mi dinero Caray Sin mi Sin nada Y todo por casarte Con la rima Hoy sabes que el dinero No es la viva Ni la felicidad Pero muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Y no puedo hacer Ya nada por ti La vida Así se sonra Ya nada por ti Ya nada por ti